Empezamos en el faro cerca de la isla donde se realizó la matanza mutante. El cuidador sabe lo que realmente sucedió ese día. Por esa razón, Orkis ha llegado. No pueden dejar cabos sueltos. Este hombre solía viajar junto con Jumbo Carnation, y las personas del internet se están cuestionando si este anciano también ha muerto. Lamentablemente para Orkis no está muerto, y le parece triste de que no enviaran un asesino que sea guapo. Además, el marinero advierte que no es el único que sobrevivió. Lockheed sale de su escondite, y luego ataca al aterrado agente de Orkis. El soldado es asesinado en segundos. De repente, un mensaje telepático les llega a todos. Es la Reina Blanca. Ella informa de que están realizando varias operaciones a lo largo del mundo. Incluso la plataforma orbital de Orkis ya no funciona como debería. La responsable es Polaris. Luego en la Tierra se encuentra Iron Man. Él tiene su Sentinel Buster, y está acabando con los sentinelas de Feilón. Emma pide que todos los mutantes envíen sus comunicaciones a través de ella. La Reina Blanca se va a encargar de atender todas sus necesidades. Cerca de allí, unos soldados de Orkis están a punto de ejecutar algunos mutantes, pero les parece extraño de que no haya sentinelas cerca. Además, el comando de Orkis no responde. Justo en ese momento, Emma pasa por allí. Ella les llama la atención. Los soldados parecen reconocerla, y se alegran de tener bloqueadores psíquicos. Lo que no saben es que Emma tiene nuevas armas. Ambos soldados son vaporizados, y Emma le da la bienvenida a estos mutantes a la resistencia. La mutante espera que su victoria sea gloriosa y fabulosa. No muy lejos de allí, en una de las prisiones de Orkis, Magic anuncia su llegada a la Tierra, y Emma le da la bienvenida. Ileana pensaba que los mutantes estaban muertos, pero ahora es momento de tomar la Tierra una vez más. Emma se percata de algo extraño, y Ileana se mueve un poco lenta. Según Magic, Orkis la infectó con algo que bloquea su teletransportación. Pero eso no va a ser un impedimento para ella. Ileana corta la gigantesca puerta que le bloquea el camino, y espera no tener que luchar, pero los soldados de Orkis disparan. Magic se lanza al suelo y bloquea los ataques. Ileana le recuerda a los soldados de Orkis, quien Krakoa tenían leyes. Una de ellas era no matar humanos. Ileana no es el tipo de persona que se asusta fácilmente, pero ya no quería pagar el castigo por romper esa regla. Lo bueno es que ahora todo ha cambiado. El consejo silente no está por ningún lado, así que Magic lanza su espada atravesando el corazón del soldado de Orkis. Luego le remueve sus armas. Magic no suele usarlas, pero es muy buena con ellas. No le toma mucho tiempo para erradicar a los refuerzos de Orkis, pero este combate la deja agotada. Emma le pide que tome un descanso. Ella debería esperar los refuerzos. Magic no quiere hacerlo. Ella es una capitana de guerra de Krakoa. Debe seguir adelante, y detrás de una de las puertas se encuentra alguien quemando evidencia. Inicialmente el humano no la reconoce, pero luego se da cuenta de que es una mutante. Magic le advierte que no tome su arma. Según el humano, ahora están todos en el mismo bote. Las cosas hubieran sido diferentes si es que los humanos realmente estuvieran a cargo de Orkis, pero las inteligencias artificiales nunca confiaron en ellos. El doctor también se da cuenta de algo. Los nanobots que han infectado el cuerpo de Magic son su creación. A él les sorprende que Ileana siga con vida. Muy pronto los nanobots seguirán replicando hasta tal punto que eso ya no va a ser posible. Ileana pide que se los quite, pero según el humano, no todos obtienen lo que quieren. Él escogió el bando equivocado en esta guerra, pero promete matarla rápidamente. Por suerte, Shadowcat aparece desde el suelo. Ella ha estado escuchando lo que está pasando. A Kate la alegra encontrarse con Ileana. Ambas pensaban que la otra estaba muerta. Kate le recomienda a Ileana que descanse, pero no quiere hacer eso, así que van a terminar de vaciar este lugar. Magic menciona que buscó supervivientes por todas partes, pero según Kate, no fue a los túneles Morlock. Magic pregunta cuántos mutantes quedan. Aunque realmente eso no importa. Lo que más le interesa es saber si Colossus está con vida. Kate informa de que Colossus está con Logan. Ileana también quiere saber cómo es que Emma le envió tan rápido. Según Kate, no le envió. El refuerzo que ha enviado Emma es un doctor. Polaris desciende abriendo la prisión con sus poderes. Ella puede sentir los nanobots dentro del cuerpo de Ileana, y quizás pueda removerlos, pero le va a doler. A Ileana no le importa. Quiere que le saquen estas máquinas del cuerpo. Entonces, Polaris se pone a trabajar. El proceso es tan doloroso que Ileana queda inconsciente, lo que es un gran problema. Polaris puede detectar toneladas de acero acercándose a toda velocidad. Es un sentinela. A Polaris solo le queda protegerse. Failon ha puesto contramedidas dentro de estas cosas. Polaris no puede simplemente aplastarlo. Kate le pide que lo distraiga por el momento. Y por suerte, Magic recupera la conciencia y ahora está como nueva. Ella también va a ayudar. Mientras las mutantes se encargan de la máquina, Polaris le pregunta a Magic cómo sobrevivió. Ella le cuenta que atravesó una puerta de Krakoa. Y pregunta cómo es que Polaris está con vida. Según la mutante, se fue de la gala porque estaba deprimida. De no haber hecho eso, estaría muerta. Kate le pide a sus compañeras que se apresuren y dejen la terapia para después. Por esa razón, Polaris toma cables eléctricos y le pide a Magic que le haga una apertura. Después de electrificar al sentinela, Magic y Kate teletransportan un chorro de agua dentro de él. Y esto hace que la máquina explote. Sin ningún enemigo presente, ahora los prisioneros pueden escapar. Y por casualidad, el vehículo de Maffrost justo está llegando. La reina blanca le pide a ambas mutantes que se suban. Pues tiene una sorpresa para ellas. Lockheed está con vida. Mientras tanto, Polaris pregunta dónde se encuentra Nimrod. Emma le promete que él es el próximo en su lista. Y en ese momento, Scott se comunica con ellas. Gracias a la doctora Alia Gregor, él está libre. Y la doctora tiene información para llegar a dónde se encuentra Nimrod. Ciclope le pide a Magic que se encuentra con ellos. Muy bien muchachos, de esta manera culmina un capítulo más de X-Men por Gary Dugan. La caída de Krakowa continúa. La guerra contra Orki sigue en proceso, aunque ya a partir de ahora los humanos no son el enemigo. O por lo menos no el enemigo importante. Los mutantes deben enfocarse en las máquinas. Me imagino que van a ir a Ciudad Sentinela. Y allí van a enfrentar a Nimrod para evitar que cree un Dominion. Aunque también sabemos que el Dominion enigma se comunicó con Moira. No me sorprendería que Moira traiciona a Nimrod en el último momento. Este capítulo estaba más o menos, más que nada ha sido de transición para conectar el tie-in de Ileana. Ella estuvo viajando por los reinos. Pero este cómic me dio sueño así que no lo narré. Y como ven, al final no era para nada importante. Ni siquiera mencionaron qué sucedió en ese cómic. Pero en fin, por lo menos este capítulo tuvo bastante acción, trabajo en equipo. El arte no me gustó mucho, es Phil Noto el artista una vez más. No me gustó mucho su estilo. En mi opinión, este capítulo ha sido una B, pero digan ustedes muchachos qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.